Es mi madre leyéndome un cuento. Es mi padre explicándome nuestras palabras. Es mi grupo, el de entonces. El de hoy. Es festa. Es proeza. Es historia. Es literatura. Es arte. Es ciencia. Es encuentro. Es oportunidad. Es futuro. Es horizonte. Es mi lengua. Es mi tesoro. Y no voy a renunciar a él.